bueno estoy aquí probando mi cámara nueva a ver qué opinan ustedes miran si está mejor está la luz apagada entonces hay que tener en cuenta que los está haciendo bien se supone que es high definition bueno son 5 megapíxeles tengan de tolerancia a cierto punto qué opinan qué opinan